hola qué tal amigos del canal de renovación fp en este vídeo vamos a complementar el vídeo de la de la tablet en el cuales les voy a enseñar perdón a como soldar como soldar con estaño y un cautín propiamente un cautín hagamos de cuenta que sea la batería que la vamos a conectar a la tablet obviamente esa no es bueno un consejo que les voy a dar la batería viene por lo regular así tal cual con esos bichitos entonces ustedes no saben soldar bien les voy a recomendar de que con mucho cuidado y paciencia la le quitemos estos rellenitos para que les sea un poco más cómodo todas las baterías siempre van a traer la muestra me la busco por aquí de cómo va conectada bueno amigos como podemos ver aquí dice negativo y positivo cierto entonces hagamos de cuenta que tenemos conectada la batería como tal vamos a hacerlo con esta que ya está que ya está lista pues para hacerlo de la soldadura y me conecto el cautín bueno para aprender a soldar es muy importante que lo primordial es no hacer esto no tener el cautín como está en estos momentos así que lo dejamos que se caliente demasiado como pueden ver está muy 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 lo dejamos de pronto en algún momento calentar demasiado porque nos entretenimos haciendo estamos haciendo otra cosa y yo les recomiendo que si ustedes usan un cautín de estos o esos más baratos de 8 mil pesos de o de 6 mil creo que es que valen pues aquí en colombia estoy hablando de pesos colombianos a ustedes les va eso calienta demasiado entonces les voy a recomendar de que lo estén conectando y desconectando mientras lo utilicen bueno amigos el motivo del cual por el que no les recomiendo de que si no les no lo utilicen no lo dejen colocar así es por eso cuando nosotros vamos a soldar como pueden ver como pueden ver la soldadura se hace bolita si no se pega acá entonces lo que nosotros vamos a hacer acá medio se agarra porque pues tiene un poquito de estaño allí pero como pueden ver es un está sucia esto lo echamos y no va a quedar bien soldado entonces lo que yo les recomiendo es que mantengamos estoy limpio yo lo limpio por lo regular con esto porque pues no mantengo lija en el momento pues no la tengo pero pues yo les recomiendo tener la esponja o o simplemente tener el tener pues algo con que limpiarlo un pedazo de brillo algo con que mantener esto limpio y si es caso que le hagamos esta punta así el polo regular viene redondo pero que le hagamos esta semi plancha así yo la cogí así con esto y se la hice así esto es para que agarre un poco mejor y para que no se calienta como un poco mejor a mí me funciona un poco mejor así el cautín bueno amigos para esto también vamos a necesitar si me olvido decirles pasta para soldar perdón que es esta que está acá que en este vamos a estar acá limpiando así como pueden ver vean como ya cada que lo colocamos allí se limpia así entonces aquí ya si está óptimo para soldar entonces que vamos a proceder a hacer con esta misma barrita para no ensuciarnos con la pasta vamos a untarlo donde vamos a soldar por ejemplo acá en esta batería este dice que es el positivo y este dice que es el negativo entonces le vamos a echar previamente pasta para soldar para que se pueda adherir bien y luego vamos a echar un poquito aquí vamos a calentar esto acá como pueden ver ahí si se estaba pegando acá porque está limpio y como pueden ver con mucho cuidado le vamos a ir echando así luego a los cables que obviamente de esto va a ser utilizado así con este alicate para sostener la tabla para sostener la batería perdón y la tabla de estar cerca ya que esté cerca de los cables y también los cables los vamos a untar de pasta y si es caso también los vamos a rociar por acá con les vamos a untar un poco de tal cual como vieron si lo hacemos así también podemos colocar acá en el aquí cerca y lo hacemos así si no le echamos acá ya como pueden ver le podemos hacer así y bueno aquí como vamos a colocarlo aquí donde va fijándonos de que cuál sea el positivo cuál es el negativo lo calentamos y lo dejamos como derrita bien le recomiendo también no soplarlo ni tener un ventilador nada encendido de eso cerca de cuando estén soldando si tienen algún ventilador o algo apagarlo y o hacer esto lejos de eso porque si no la soldadura les queda un poco mala les recomiendo también no lo dejen muy mucho tiempo pegado allí porque eso calienta mucho como les digo miren ya cómo se va poniendo entonces cuando esté este color lo vamos a desconectar porque nuestro cautín calienta mucho por ejemplo este de 40 watts y se calienta pues a lo que está lo que no he notado yo pues en lo que lo he utilizado calienta mucho entonces me toca estar haciendo esto y ahora otra vez lo vamos a ir limpiando tú después ir aprendiendo a utilizar lo que tenemos y otra vez volvemos a pasarlo por aquí como pueden ver aquí está limpio otra vez y como está caliente lo podemos seguir utilizando como pueden ver aquí ya lo desoldo y otra vez lo puedo volver a soldar que se agarra un poco allí y ahora otra vez el alambrito si pues vemos que necesita más simplemente se la echamos acá si queremos y no se la echamos allá directamente y luego vamos a colocarlo allí y así como pueden ver esperamos que se seque como ya les dije no lo soplen con no lo soplen ni nada miren como pueden ver ya que está soldado vean que le estoy haciendo bastante fuerza que eso por lo regular no le hace tanta fuerza y ya lo siguiente y no menos importante es que tengamos silicona déjenme miro si se me cayó por aquí bueno nosotros que tengamos silicona y la vamos a calentar ya sea que sea así con una candela o algo y le vamos a untar aquí en estos contactos obviamente luego de encender la tabla a ver si nos enciende si nos funciona bueno esto es con la con el fin de que no le dé más fuerza a la soldadura y evitar de que como la table como tal aquí arriba en la superficie donde ya va aquí puesta por decir no queda siendo corto porque pueden quedar tocándose los cables aquí en esta soldadura entonces tener eso en cuenta y también pues colocarle un pedacito de cinta si es caso si no le colocan si no tienen silicona le colocan cinta y listo la conectarían allí otra otra cosa que les voy a recomendar es que también pueden si pues si les parece muy incómodo porque los cables les parece muy cortos simplemente conseguimos dos cables así cortos o los primeros los larguitos les recomiendo no agarren como vieron yo los agarre un poquito lejitos porque se calienta bastante este cable entonces los va a quemar y lo van a soltar entonces no les va a soldar bien se los digo por experiencia propia y pues ya después de tenerlo así pues simplemente que ya lo soldamos podemos probar a ver aquí con un bombillito de esos de linterna esos de encendedor lo colocamos aquí le damos anodo cato lo que sea le damos lo colocamos si no le damos una patica lo colocamos al revés porque este tiene un lado pues de que creo que es la patica mayor que es la positiva entonces la vamos a colocar con este si no simplemente lo guiamos o con un motorcito algo pues que probemos de que como tal los puntos de soldadura que la energía se está llegando a estos dos cablecitos por decir pues por ejemplo para curarnos en salud por ejemplo si no simplemente lo vamos a conectar así tal cual como ven vamos a pelar estos cables ya sea con una tijera con un cuchillo o con un encendedor luego de que pelemos estos cables así luego de que pelemos los cablecitos los vamos a unir allá con el otro de la tablet que viene es procesando esto entonces los vamos a pelar y los vamos a conectar y los ya los vamos a encintar o si es caso los volvemos y los soldamos aquí con el con el con el luego de amarrarlos los soldamos aquí con con el cautín para que nos quede más fácil y los encintamos y los colocamos aquí en la tablet si es caso también les echamos cinta para que nos estén moviendo y listo pues así nos quedaría más cómodo bueno amigos eso sería todo espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video